Hola, estoy con el despliegue de este Faraway que tengo en la estantería, un juego narrativo 100% en el que tendremos que dejar volar nuestra imaginación como si fuésemos niños para volver a esos mundos de fantasía que nos evoca cualquier cosa que veamos por la calle. Es un juego realmente competitivo, es decir, los jugadores competirán por ser el mejor, aunque podemos eliminar esa parte competitiva si jugamos quizá con niños más pequeños, porque es un juego que es perfectamente válido para todas las edades, pero sí que tendremos que colaborar entre todos para contar la mejor historia y luego votaremos. Veréis, los jugadores parten de un tablero en el que cada jugador tendrá un cubito de su color, del color que quiera, para ir subiendo estos puntos de fantasía, que llegan hasta el 20, y cada uno tendrá una carta de un personaje que tiene un nombre y tiene una habilidad especial que se podrá utilizar una vez durante la partida, le permitirá hacer algunas cosas. Y tenemos cartas, dos mazos de cartas, que son el mazo de fantasía y el mazo de realidad. Cada jugador empezará con cuatro cartas de fantasía, mazo azul, y se pondrán sobre la mesa cuatro cartas de realidad, mazo verde. El juego trae, o bueno, o está pensado para traer o ampliar después con distintos mazos de distintas temáticas en esta caja base. Tenemos el mazo de fantasía, es fantasía medieval, castillos, dragones, princesas, etc. Y el mazo de realidad se llama el patio del colegio, son eventos de la vida cotidiana de un colegio o de un patio de colegio. Bueno, pues con este despliegue los jugadores comenzarán sorteando, o al azar, o escogiendo como sea, al jugador inicial que será el cuentacuentos, más que el jugador inicial será el narrador inicial. Vale, tenemos la carta por los dos lados para que escojamos, si es chico, si es chica, como queráis. Bueno, pues, ¿cómo va esto? El cuento se constará, se formará con seis capítulos. Cada capítulo tiene una carta de fantasía y una carta de realidad, y los jugadores tendrán que contar su versión de la historia para que los demás voten cuál es la mejor. Nunca se podrá votar por la historia de uno mismo, ¿vale? Esa es una de las normas, no puedo votar por mi propia historia, tengo que votar por la historia de los demás. Y se empieza siempre, no se empieza en frío, sino que se empieza respondiendo a cuatro preguntas. Primera, y podrán responderlas entre todos. La primera es quiénes somos, por ejemplo, pues somos un grupo de aventureros de reinos distintos del mundo, que hace años que somos amigos y estamos, digamos, formando un equipo de héroes. Segunda pregunta, ¿dónde estamos? Estamos, pues, en la taberna de un pequeño pueblo, de una aldea, tomándonos, pues, un poco de agua miel. Tercera pregunta, ¿qué vamos a hacer o por qué estamos aquí realmente? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Pues estamos aquí porque queremos, pues, no sé, conquistar una mazmorra en un perdido castillo que está dominado por un dragón. Y la cuarta pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para conseguir eso? Pues primero tendremos que explorar una fortaleza abandonada para encontrar una espada mágica y poder matar al dragón. Y después tendremos que ir a matar al dragón y quedarnos con la mazmorra. Bueno, más o menos, ¿vale? Una vez que tenemos ese prólogo hecho, que el narrador, el primer narrador puede un poco, pues, contarlo como buenamente quiera, empezará el juego en sí. Para ello, los jugadores escogerán siempre viéndolas, no al azar, yo lo voy a hacer al azar ahora, pero ellos de las cuatro cartas de fantasía que tienen en la mano, escogerán una, la que quieran, y se la entregarán al narrador sin que nadie sepa quién ha entregado cada una, ¿vale? En una partida con cuatro jugadores solo habrá tres cartas porque el cuarto jugador será el narrador y él no entregará carta en este turno. Así que el narrador, cuando tiene las cartas, las baraja y las coloca boca arriba sobre la mesa para que se puedan ver, ¿vale? Y ahora los jugadores votarán con cuál de estas cartas quieren continuar la historia. Como digo, no pueden votar cada uno por su carta, aunque no sabemos de quién es cada cual, quién ha puesto cada carta, sí que el dueño de la carta sí que lo sabrá y no puede votar por ella, ¿vale? Así que la votación es a la vez, pues se puede contar tres o como queráis, nos dice el manual que podemos coger nuestra carta de personaje y colocarla sobre la carta que queramos, pero todos a la vez, y si hubiese empate, el narrador desempata, el narrador tiene una especie de voto de calidad y podrá desempatar los empates. Una vez que se ha votado y se han decidido, nos quedaremos con las dos cartas que tengan más votos, por ejemplo, pues esta y esta, vamos a suponer. Bueno, pues una vez que ya tengamos decididas, por ejemplo, imaginamos que esta lleva, pues, dos votos y esta se lleva un voto, pues estas son las dos. Y esta también se lleva un voto, bueno, vale, en total tenemos cuatro jugadores, hay cuatro votos, dos votos, un voto y un voto. Vale, esta se queda fijo, gana fijo, porque tiene dos votos y de estas, pues el narrador, como su voto es de calidad, ha votado por esta, pues esta es la que se queda y esta no. Bueno, pues una vez que lo tenemos decidido, los dueños de las cartas que se identifican avanzarán un punto de fantasía en su medidor. Y ahora cada uno de ellos tendrá que, con su carta, contarnos la historia, pero tendrá que relacionar la carta con alguna de las cartas de realidad. Por ejemplo, el dueño de esta carta, la carroza, pues puede relacionarla con la de la fuente, por ejemplo, y contar la historia. Pues salimos de la taberna, en dirección al castillo perdido para la espada, pero nos encontramos con una carroza que pasaba por allí, que nos ofrecía el dueño, pues llevarnos. Y decidimos decirle que sí, pero en vez de llevarnos al castillo nos llevó hasta la fuente mágica del pueblo. Una cosa parecida a esa, ¿vale? Y después el otro tendrá que, con su carta, contar la historia, también con la carta de realidad que quiera. Puede ser la misma o puede ser otra. Y se hizo de noche en la taberna mientras estábamos decidiendo cómo actuar y un búho nos susurró al oído que había unas escaleras ocultas detrás de la montaña que llevarían hasta el castillo y podríamos entrar de manera más sencilla. Algo así. Una vez que los dos han contado su historia o su versión de la historia, los jugadores, los que no han participado en este ejemplo, pues sería el narrador y el otro jugador que no tiene ninguna de las cartas en la suya, pues tendrán que votar cuál es la historia que quieran. Nuevamente, el narrador es el que desempata. Una vez que se ha votado, el jugador que ha ganado, pues subirá otro punto de fantasía. Se descartarán las cartas de fantasía y cartas de realidad que no se han mencionado, robarán los jugadores hasta tener cuatro cartas nuevamente de fantasía y se pondrán aquí hasta tener cuatro cartas de realidad y así se seguirá. Eso sí, las cartas seleccionadas, imaginemos que han ganado estas dos, se dejan aparte para indicar que es el capítulo 1 y el juego seguirá hasta que tengamos seis capítulos. Al acabar el sexto capítulo, se acaba la partida, ganará el que tenga más puntos de fantasía. Hay un par de salvedades. Tenemos dos tipos de cartas de realidad especiales, que son la carta de evento que tiene, como veis, un triángulo blanco sobre fondo verde. Cuando tenemos una de estas cartas hay que usarlas siempre. Yo puedo usar estas, pero además tengo que vincularlas con estas. Por ejemplo, al llegar a la escalera, pues estaba lloviendo y esto hace que llegue a un desprendimiento de barro, bueno, no sé, cualquier historia. Quiero decir, las cartas que tiene en el triángulo, cartas de evento, siempre tienen que seleccionarse, además de la carta normal de realidad. Y tenemos un tipo especial, que son las cartas de miedo, que cuando sale una de estas cartas, esto conforma el capítulo. No se seleccionará carta de fantasía y de realidad, sino que cambiará un poco. Esta será la única carta que formará en este ejemplo el capítulo 2. Y todos los jugadores tendrán que contar una historia sobre qué es lo que ha pasado. Pues al llegar al castillo había una gruta oculta por detrás. Otro puede fijarse en la araña, es decir, encontramos una araña gigante. Cada cual puede contar su historia y todos usarán una de sus cartas de fantasía para indicar cómo combatir esa dificultad, ese miedo. Es un capítulo de miedo. Y nuevamente, el que haya ganado el capítulo de miedo, el que use su carta para salir del apuro, será el nuevo narrador y será quien tiene que subir los puntos y será quien tiene que narrar la historia. Como digo así, hasta que tengamos seis capítulos. Esto es Far Away. Como veis, tendremos que darle mucho al coco y dejar volar la imaginación, pero entre todos montaremos unas historias seguro, seguro que muy épicas.